si el e equivale a un pbo si no tenemos planta podemos hacerlo actualmente si podemos hacerlo pero después del 12 de septiembre que se viene la actualización no lo podemos hacer a menos que tengamos planta muchachos muy buenas jugadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren muy bien chicos porque el día de hoy vamos a hablar de las actualizaciones que se vienen en plantas versus un día de si son buenas o son malas pues la verdad chicos quédate averiguarlo bien lo primero que vamos a hablar es sobre las actualizaciones a favor que vienen ok que vienen a favor sea que nos van a gustar que posiblemente tengamos muchas ganancias y bueno vamos a hablar sobre el árbol del mundo se llama traducir esto al español y es que la nueva realización van a colocar un árbol llamado árbol del mundo porque árbol del mundo porque es donde todo el mundo chicos tú y yo el vosotros vosotras toditos chicos tenemos que regar este árbol vamos a regar el árbol con cierta cantidad de agua y esto no va a estar generando una ganancia ok el mínimo de regada por agua es de 20 por cada jugador chicos ojo con estos 20 de agua por día bien que pequeñe que hacer hay que realizar un esfuerzo entre todos chicos donde tenemos que dar un requisito de 4 millones de agua al árbol no solamente tú sino entre todos entre todos tenemos que llegar a una cantidad de 4 millones si hacemos esa recompensa si hacemos ese reto de 4 millones de agua no van a estar regalando 10 l y un retoño de girasol a cada uno chicos hasta a cada uno que éste le invierta agua al árbol del mundo si llegamos en la recompensa número 2 si le regamos 6 millones de agua no van a estar regalando 15 l 15 l y dos plantones de girasol chico ok la tercera nos dice que son 9 millones de requisitos nos regalan 25 l 2 retoño girasol la cuarta tenemos como requisitos de llenar 12 millones de agua no dan una caja de sol y dos retoño de girasol y la última que serían 15 millones de agua nos dan 50 l y 4 retoño de giras pero esta sería la parte buena de la nueva actualización que va a llegar que es que vamos a tener un crédito extra por llegar ese árbol del mundo 5 que es por solamente la primera semana que van a estar dando esta recompensa por eso te invito a que te registren inviertas porque la semana que viene a partir del domingo hoy estamos a 8 miércoles a partir del 12 de septiembre empieza la nueva actualización del 12 hasta el 19 chico así que te invito a invertir invierte ya ahora mismo esta oportunidad se presenten una vez a la cuarentena ahora hablamos a hablar sobre lo malo de esta actualización chicos lo malo de la actualización no va a afectar a todos aquí el que no tengamos una planta en este que solamente trabajamos como granjero comprando agua regando los jardines y ganando ganancias de esta forma en la nueva actualización no va a afectar mucho porque porque actualmente podemos cambiar los nft por pv sin ninguna restricción cambiamos tiene ley por un pv que quiero decir con esto que esto l como le digo lo vele que le equivale a un pv si no tenemos planta podemos hacerlo actualmente si podemos hacerlo pero después del 12 de septiembre que se viene la actualización no lo podemos hacer a menos que tengamos planta muchacho ok actualmente se puede sí sí puede te informo que el sábado el sábado 11 de septiembre si vas a cambiar tu l a pedú cámbialos el sábado si no tienes plantas si tienes planta tranquilo no pasa nada pero si no tienes cámbialos porque no va a poder te va a tocar invertir comprarte dos plantas para poder hacer la transacción para cambiar tus l a pedú así que ojo con esos chicos te estoy informando así que soldado avisado no muere en eso que acaba de explicar lo podemos ver aquí también en otros cambios que van a ver aquí nos dice según el anuncio anterior con perder a los cambios pero nuevas condiciones de intercambio de l a pedú si tienes cero nft es decir cero planta no puedes no puedes hacer cambio que sean los l se van a quedar ahí no puedes cambiarlo a menos que tengas plantas tú tienes una planta tienes una planta en este te tienes una planta puedes cambiar l a pedú si puedes pero te va a costar tres veces más de lo que cuesta normalmente cuánto cuesta normalmente normalmente cuesta 100 l x el un pd1 pero como tienes una planta te va a costar tres veces más de lo normal es decir que vas a gastar 300 l 300 l x un por un pd1 si tienes sólo una planta escuchen bien chico ok una planta si tiene una planta cambia 300 l x un pd1 si tiene dos plantas todo sigue normal como esta muchacha si con dos con dos plantas puedes hacer el cambio normalmente sin que le un pd1 este es un cambio drástico la verdad que nos afecta mucho a los que son los granjeros porque no tenemos plantas no uno alcanza el presupuesto para comprarnos una planta así que lo que sería este plantas versus un día nos está obligando el chico nos está obligando a comprar una planta nos obliga prácticamente una no sino dos plantas para poder cambiar chicos para poder cambiar lo que sería el l por pd un cambio drástico pero bueno eso también incita a que haya más ganancias a que más personas inviertan a que la moneda suba de valor y nuestra ganancia se dupliquen tripliquen hasta aquí en tu plico de chicos así que bueno valdrá vale la pena valdría la pena si vale la pena es una plataforma muy segura podemos ver aquí lo que sería podemos ver aquí lo que sería su moneda actual aquí buscamos plantas perdón pv está aquí podemos ver actualmente cómo se encuentra el valor de la moneda y este ha tenido un bajón si ya tiene un bajo porque la gente mucha gente vendió cuando hubo este fallas en el servidores la gente vendió la moneda bajo de precio pero se encuentra realmente en 12 dólares ok esta moneda volverá a subir yo sé que después la otra semana volverá a subir y si tú inviertes ahora 12 dólares inviertes ahora comprando una planta de 50 dólares la vas a poder vender fácilmente en 100 dólares más adelante quién sabe hasta más ok así que es la información que quería dejarte sobre plantas versus un día si te sirvió la información si era lo que estaba buscando no olvides dejar tu like no olvides suscribirte es totalmente gratis no cobro por suscripción chicos es totalmente gratis así que nos vemos en otro vídeo bye bye